Pidiendo paz al Espíritu Santo para vivir bien Espíritu Santo, fuente de paz y serenidad, te ruego que derrames tu paz sobre mi vida, llenando mi corazón de tranquilidad y confianza. Ayúdame a vivir cada día con calma y equilibrio, confiando en tu guía y en la voluntad de Dios. Que tu paz me acompañe en cada decisión y en cada paso que doy, para que pueda vivir en armonía y bienestar, reflejando tu amor en todo lo que hago. Amén. Amén.